hola amigos hoy voy a armar una línea un bajo como se llama bueno para usar estos señuelos para pesca en mar pero una línea para tirar no desde casa desde la costa con esto calamar esto calamar bastante lindo pero voy a armar cómo conectarlo digamos no porque porque esto calamar también se puede usar ahora voy a apagar la luz y voy a mostrar que esta calamar después de dar tiene luces ves que esta calamar a la noche cuando tiene las luces ahora no se ve tanto pero si esta calamar se toma luz y después se brilla esto que vamos a hacer ahora preparamos esto calamar también para tirar desde costa con un spinning para esto voy a usar anzuelo triple anzuelo triple fluorocarbono 052 y algunos algunos por ejemplo estos ojitos que se vende en negocios unos ojitos así algunas algunas perlas grandes porque esto tiene agujero bastante bastante grande para pasar adentro ves que esto agujero bastante grande y para que tanso se frena vamos a usar esto bueno primero de todo voy más o menos elegir 50 centímetros porque en dos formas de conectar después con llamada porque esto no tiene peso y para tirar hay que usar plomada por eso voy a elegir más o menos 60 centímetros menos nudos y todo va a quedar alrededor de 50 centímetros puede ser que no es muy correcto que estoy haciendo puede ser que otro no tiene otra idea como conectar calamar explícame escribime por favor porque esto que es como yo pienso digamos no es porque así y no más se puede hacer uno yo quiero hacer de esta manera entonces primero de todo voy a conectar un triple un pequeño triple voy a conectar al final de la línea vamos 4 5 5 5 6 vueltas paso adentro en ojal y volvemos por acá otra vez al ojal que tenemos y cerramos bueno estos nudos ya mostré cómo hacer nudos para ajustar por eso mayoría ya saben nudos para ajustar anzuelo yo yo ajusto así con esto nudos voy a hacer voy a estirar para ajustar nudos bien ahí y todo que es extremo se cortó es una cosa segunda cosa por acá para que no rompe nudos y para que lo que no rompe nudos vamos a hacer nos van a hacer como voy a hacer para ver dónde va a quedar el anzuelo voy a meter un tope de silicona primero de todo chiquito entre perlita y cuidarnos y entre nudos por eso un tope de silicona va al nudo ahí va ahora buscamos depende como queremos que queda buscamos una perlita que nos va a cuidar distancia entre colita de calamar y flurocarbono ahí y entramos por acá pasamos todo a calamar pasamos por adentro digamos y vemos como queda, si no voy a buscar alguna más pequeña para que queda adentro ahí para que entra quiero que con esto se cubra el anzuelo no, mucho ves que es mucho entonces bueno una más pequeña para que entra así nomás y queda ahí a ver si va a trabar puede ser que un poco va a entrar adentro pero me va a quedar bien igual todo esto se puede se puede nivelar digamos más correcto otra vez probamos entrar adentro en calamar ahí va ahí va esto rojo también agarra luces y entra ahí ahora sí como yo quería mira el suelo está prácticamente adentro en la corita se ve no bueno hacemos parte adelante mi callamar casi perdió ojo bueno esperamos que va a quedar bueno parte adelante lo mismo vamos a usar un tope tope de silicona vamos a meter ahí adentro un poquito después ojito esto con esto tope se puede nivelar digamos ahí está tope para pasar después como queremos a ver a ver a ver entra esto tope ops ops entró ahí va entonces ahí queda con esto se puede regular digamos cuánto tiene que entrar al suelo adentro y todo y terminamos arriba con un esmerillón con adentro esto ahí está arreglamos todo y va a quedar perfecto ahora sí y un esmerillón para conectar después como ahora busco esmerillón y explico cómo voy a ahí está esmerillón y línea de 50 centímetros va a quedar cómo voy a usar plomada para tirar esto voy a usar dos formas conecto esmerillón ya 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 terminamos ahí está extrema cortamos está listo no se rompe para nada bien un calamar está listo ahora como uso una es esta plomada que yo mostré como preparo ya tengo un vídeo sobre esto entonces bueno voy a conectar esta plomada por ejemplo así de esta manera de esta manera y acá línea de pesca y tenemos una así tiramos y atrás viene para tirarlo y después atrás viene esto calamar o otra forma que voy a usar esto que voy a usar otra forma voy a usar con esta plomada con esta plomada pero esta plomada ahora voy a hacer de una una tanza de 0.40 más o menos común voy a usar 40 centímetros 40 centímetros conectar ahí y de esta punta voy a conectar con 40 centímetros entonces qué va a pasar esta va por el bajo por fondo digamos y calamar a 40 centímetros más arriba va a viajar esto que voy a hacer entonces también voy a preparar una cosa más ahora preparo y nuestro entonces acá si uso esta plomada prefiero usar algunos esmerillón con mosquetón digamos no muy buena calidad no muy fuerte para que si engancho con algo para que prefiero perder dejamos esta línea con plomada y no perder cosas de arriba con señuelo con pescado con todo entonces ahí está por eso acá no hace falta muchas cosas hacer sacamos más o menos 40 centímetros y hacemos solo vueltas para conectar después con esto no hace falta ni otro mosquetón porque mira esmerillón porque tengo esmerillón abajo por eso acá solo nudo de 8 y un ojal para conectar esta plomada nada más entonces se conecta así esto y esto se conecta a la línea de pesca esto viaja por arriba como algo parecido esto va como para pesca de y acá tenemos plomada que viaja por por fondo es algo parecido como pescamos esta línea que yo preparé para pescar en el mar para tirar esto calamar y ustedes si saben mejor forma por favor escribirme en comentarios chao y hasta el próximo vídeo